La gracia de enamorarse Niña del alma y a ti ninguna Morenita, morenita, morena y bonita a ti te pariero Así me gusta y así te quiero Eres como una veleja que la mueve la tormenta No te cansa de dar vuelta Párate niña, quédate quieta Párate niña, párate niña, quédate quieta Morenita, morenita, morena y bonita a ti te pariero Así me gusta y así te quiero Uno se mueren de viejo Y uno por el sufrimiento Niño de tanto quererte Me muero niña, niña me muero Me muero niña, me muero niña Me estoy muriendo Morenita, morenita, morena y bonita a ti te pariero Así me gusta y así te quiero Así me gusta y así te quiero Morenita, morenita, morena y bonita a ti te pariero Así me gusta y así te quiero Así me gusta y así te quiero Así me gusta y así te quiero